Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. El pasado 23 de enero, la Asociación de Escritores de Andalucía concedía el premio a la mejor producción de televisión al documental La Sin Sombrero. Sin embargo, esta pieza forma parte de un proyecto más ambicioso en el que la Universidad de Málaga ha participado activamente, que trasciende los límites televisivos y se circunscribe al ámbito de los llamados documentales interactivos o webdocs. Hoy en Tesis nos acercaremos a este concepto nacido en el seno de Internet, que aprovecha la naturaleza multimedia de la red para multiplicar las posibilidades expresivas de los medios audiovisuales convencionales. Un webdoc no es más que un documental que tiene elementos interactivos. El nivel de interactividad, da igual, el usuario de webdocs, de documental interactivo, es un usuario quizás más joven que sí quiere interactuar, quiere toquetear, quiere saltar en el tiempo, quiere profundizar en temas, quiere decidir por dónde se mete y por dónde no, lo que le interesa y lo que no. Entonces, claro, uno de los fuertes que debe tener aquí el desarrollo de un webdoc es anticiparte a lo que va a demandar en cada momento de la narración el internauta, el usuario. Todo tiene que estar guionizado, la interacción también tiene que estar guionizada, los posibles viajes tienen que estar guionizados, porque no deja de ser una experiencia para el espectador al final. Los orígenes del documental interactivo, sobre todo, se han desarrollado mucho en Canadá. Estaban muy vinculados a la investigación y a universidades. Entonces, hay proyectos súper chulos, como uno que se llama Ver 56, creo que es, que se llama Oso 56 o así, que es una experiencia en un parque natural. Entonces, al final, tú acabas, es una experiencia en la que te enseñan cómo tú eres un animal más, que está vagando por el parque y lo hace porque conecta tu webcam cuando tú te entras en el proyecto. Entonces, bueno, son proyectos que para el espectador clásico de películas, documentales y demás, pues no es el ámbito natural, es mal para gente aficionada o usuaria de internet. Porque aquí, claro, aquí nos vemos condicionados con que la música que tenemos que utilizar es la que, con la que ellos trabajan. Bueno, Pepe, la lista que utiliza es muy amplia de, porque he visto que tiene a Antonio Machín, tiene a Francina, a Terán Astinco, tiene a toda esa gente, pero ahora mismo hay que seleccionar… Bueno, en un documental normal, por llamarlo así, está el director, está el guionista, está el cámara y tal. Y ya, cuando entramos en el tema de Web2, entra un nuevo equipo, que es el equipo tecnológico. Entonces, se necesitan desarrolladores, diseñadores gráficos y tal, para crear esa plataforma donde se va a incrustar ese documental. Cuando se plantea un documental para ser emitido en televisión, pues es todo más elaborado, ¿no? Bueno, en nuestro caso, ¿no? Tenemos todo más cuidado, todo más estudiado, ¿no? Y, en cambio, cuando el tema de la Web2, en nuestro caso, lo que queremos es darle ese plus de que sea más casual, más informal. Entonces, no tienes que tener todo totalmente preparado, sino que se va grabando y que sea todo más natural. Porque el objetivo también del tema de la Web2 es que se vaya alimentando con otro archivo, ¿no? Pero era curioso que nada más que había dos hombres. La gente que yo he vivido es una cosa increíble. Porque era algo único que ha habido en el mundo. Bueno, pues La Sin Sombrero es un proyecto Web2, aparte de solamente el largo documental. Y, bueno, eso es porque, al ser una Web2, es un proyecto global que tiene que empezar mucho antes, ¿no? Y, entonces, a lo mejor, gente que no suele ver la 2, pues la hemos captado de esta manera, ¿no? Con la campaña social media, que era, presentábamos a una de las mujeres, que después van en el documental, y la presentábamos, pues, este día, tal, y cada semana presentábamos una y la gente podía interactuar, ir conociendo, investigando. Bueno, pues, entonces, esta es la Web2, La Sin Sombrero, en la que tú puedes directamente ver el documental de Televisión Española, que es tal y como se emitió en la televisión, o puedes entrar aquí y dices, entrar en el Web2. Y, entonces, la diferencia que tiene esto es que, bueno, primero, la línea narrativa es completamente diferente a la que se emitió en Televisión y, bueno, una vez estás dentro, tú puedes, por ejemplo, aquí está Maruja Mayo hablando, empieza diferente y tú puedes ir navegando, por ejemplo, dices, quiero ver a María Zambrano, ¿no? Porque me gustó lo que vi y quiero saber más de ella, pues te vas directamente a esa parte, ¿no? Y pincha y directamente llega, pum, María Zambrano. Y aquí lo tienes, la que más te guste puede ir navegando. Y después tiene varios niveles, que aquí, por lo que también puede ir el espectador libremente interactuando. Entonces, entra aquí en Explora Media y aquí tienes, pues, las diferentes mujeres de la generación del 27, pinchas en ellas y te vas a un contenido diferente, ¿no? Es más específico de esa que a ti te gusta. Después hay un tercer nivel, donde puedes participar tú mismo, pues, desde Twitter, desde Instagram, puedes comentar lo que más te guste o otra mujer que no haya aparecido y que tú también creas que te va a aparecer. Pues, entonces, aquí lo dice, ¿no? De recuperación de la memoria, ¿no? Es un poco, pues, para que tú mismo puedas aportar a este proyecto, ¿no? La clave, o sea, el cambio, lo da al final un francés, lo da Upian. Alma, que es el proyecto de Upian, se estrenó simultáneamente en la web y en televisión. Ha tenido más espectadores en internet que en televisión. Fue el punto de partida que convirtió el documental interactivo en línea de negocio a nivel de producción. ¿Qué pasa? Que Arte, viendo el éxito que tuvo, siguió apostando por esa línea y otras televisiones a nivel internacional, pues, también pensaron que podía ser la línea, ¿no? Podía ser la línea en la que las televisiones entrasen en el ámbito de internet porque al final lo que la televisión quiere es que cuando internet reine, pues, los reyes sigan siendo ellos, claro, ¿no? Entonces, dominar ese ámbito de internet. Y, curiosamente, Televisión Española es una de las empresas que siguió esa senda y que más apuesta por el documental interactivo. La violaron y yo miraba cuando la estaban violando, pero luego me dieron la orden de matarla, pues, porque nos podía delatar con la policía y todo esto. Entonces, no teníamos arma porque en ese momento no había ninguna arma y, pues, me dijeron, tienes que matarla, ¿no? Sabes cómo, pero tienes que matarla. Decidimos que era interesante hacer este tipo de documental, este tipo de cuentos sobre dos enfermedades. Había que decidir y decidimos por Alzheimer y por Parkinson. Creo que es muy importante el tema de que sea un documental web porque atrae un montón de público que es muy fácil llegar a él. Es decir, a día de hoy ya sabemos que en las redes sociales está casi todo el mundo y ahí puede haber personas que están interesadas o no en este tipo de temáticas, pero que en las que no están pueden llegar a engancharse bastante fácil. Yo creo que el WebDoc tiene una función pedagógica importante. Es decir, en Internet podemos encontrar muchísima información. Es la fuente de información más grande, ¿no?, podemos decir. Pero, ¿qué tipo de información? Habría que preguntarse. No toda la información que está en Internet puede ser válida. Es decir, hablamos de enfermedades y son cosas muy delicadas. Y el formato WebDoc yo creo que es un plus y un valor añadido a este tipo de formato. Hacemos una animación, pues súper simpática, con música, con canciones, con tal, todo muy happy y tal, para atraer público que no es el que normalmente va a tragarse un report sobre el Alzheimer o sobre el Parkinson. Y lo atraemos gracias al audiovisual para que cuando tenga que tomar la decisión de decir, de decir, uy, pues voy a pinchar aquí y voy a ver esto, voy a pinchar aquí y voy a ver lo otro. De pronto se encuentre que está viendo un report sobre el Parkinson o sobre el Alzheimer. El documental interactivo está teniendo una vertiente muy interesante, ya no solo en los medios audiovisuales, sino en la prensa. Sí hay periódicos como The Guardian y el New York Times y demás que están apostando muchísimo porque esa sea la línea. De crear WebDocs, que son reportajes de investigación, pero con todas esas vertientes. Entonces, claro, es mucho más enriquecedor, tiene ese punto pausado, porque el usuario al final puede estar horas o días visitando y viendo, pues hoy voy a ver entrevistas de tal, hoy voy a ver entrevistas de cual, ¿no? Aquí en España se da el caso concreto de Cero Responsables, Cero Responsables, que es un WebDoc, es un WebDoc de Barret Films, de los valencianos que ha estado machacando hasta conseguir que se reabra el caso del Metro de Valencia. Miren, el 100% en seguridad no existe y lo sabemos todos, ¿vale? El 100% en cualquier sistema. Obviamente vivimos en un entorno digital en el que todo el mundo tiene un smartphone, una tablet, un portátil, y claro, eso hace que aumente el número de usuarios y, por lo tanto, que se desarrolle este tipo de proyectos. De hecho, hay iniciativas así, ¿no?, de WebDoc, que te invitan un poco a que tú vayas grabando directamente y vayas subiendo, ¿no? Y hay experiencias en las que se invita a los propios usuarios que prácticamente en directo vayan enviando cosas para que formen parte del WebDoc. ¡Gracias!